En Noticias Señales, en la sección Entrevista con el Director, tendremos la Asociación de Sordos de Popayán, que queda en Cauca. De la asociación, tendremos como invitado al Presidente. Además, nos acompañará un Delegado de la Comisión de Intérpretes. Estos invitados hablarán con el Director de FENASCOL sobre la situación en la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales de la Gobernación del Cauca, en la cual una de las funciones de los intérpretes que trabajan en esta oficina, la número 6, veamos, Menciona sobre la socialización de videos en lengua de señas, sobre la familia, colores, sentimientos, etcétera, que deben realizar los intérpretes. Además, las pruebas y argumentos que tiene la asociación al respecto. Mañana miércoles a las 4 y media de la tarde, nos vemos por el Facebook de FENASCOL o la Señal en Vivo de FENASCOL Digital. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana!